¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Opel despide! ¡Cesa Real Misión! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Opel despide! ¡Cesa Real Misión! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Opel reprime! ¡Cesa Real Misión! ¡Opel reprime! ¡Cesa Real Misión! ¡Opel reprime! ¡Cesa Real Misión! Opel reprime, cesa, readmisión. Contra esta represión sindical y social no lo vamos a callar. Se van a enterar en todas las ciudades de España. Hemos salido a las calles para denunciar este despido improcedente, injusto y miserable. Opel readmite a nuestro compañero César. No vamos a consentir represión sindical ya. Hasta ya. No estamos bajo una dictadura como la época franquista. Tenemos derechos laborales, sindicales y sanitarios. Y César tiene sus derechos a volver a reanitirse en la empresa, en otro puesto de trabajo. En todas las jueces que escucharán nuestras razones para admitir a nuestro compañero César ante este despido injusto y de represor. Opel no ha visto otra forma de amedrentar a la plantilla que mediante su despido. Siendo conscientes que en breve tiempo estaremos en un periodo de elecciones sindicales que conformará un comité de empresa que debe negociar las ya de por sí muy perjudicadas condiciones laborales en los próximos años en un periodo de cambios importantes. Vosotros, Opel, os asustan los luchadores, os asustan los trabajadores con dignidad. En el comité de empresas sindicalistas que luchan por los derechos laborales. Cuando un trabajador, un sindicalista lucha con dignidad, le tenéis miedo y le queréis despedir. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué injusticia. Seguiremos en la lucha denunciando a la Opel en las calles de todas las ciudades de España. Poniéndose del lado de una empresa que recibe subvenciones tanto de la DGA como del Ministerio de Industria. Mientras no respeta lo más mínimo los derechos laborales y sindicales. Hay alejado su vida, su trabajo y busca un puesto de trabajo adaptado a su necesidad laboral, pudiendo trabajar. Y vosotros estéis despidiendo a un compañero luchador. UGT y comisiones obreras no han querido unirse al resto de sindicatos para solicitar su readmisión. Estamos aquí contra la Opel, no contra vosotros. Seguiremos en la lucha en toda España denunciando a la Opel. Podéis comunicárselo, llamar a la dirección de la Opel para readmitir a nuestro compañero César. Esa es la verdad. Opel, como otras muchas empresas, no quiere trabajadores y trabajadoras reivindicativas y organizadas. Pero ambas cosas son las más importantes en estos tiempos inciertos de crisis. Podría pasar a vosotros. Apoyarnos, apoyar esta reivindicación. También si reivindicáis y apoyáis esta reivindicación, os estáis apoyando a vosotros mismos porque mañana os puede pasar a vosotros. Salir aquí a recibir a los compañeros de CGT que están luchando no solamente por César, sino por vosotros también. Os puede pasar lo mismo. Después de esta lucha nacional de todas las ciudades de España, la Opel tendrá que escuchar, escuchar el grito de los sindicalistas y obreros de la Opel de todas las ciudades de España. ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡O PEL despide! ¡César, real misión! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡O PEL despide! ¡César, real misión! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡O PEL despide! ¡César, real misión! Vamos a defender los derechos laborales. Y esa baja de nuestro compañero tiene derecho de una vez cuando le den el alta tener un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades y circunstancias. ¡No se le puede despedir así, de esa forma! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡O PEL despide! ¡César, real misión!